¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo súper contenta, con ganitas ya de grabaros, que ya tocaba, que es que no he podido grabar hasta ahora porque tenía algunas cositas que hacer, pero ya sí que sí, estoy por aquí y lo primero que voy a hacer es daros las gracias por tanto amor, por tanto cariño que me dais diariamente a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla. La semana pasada ya conseguimos llegar a los mil suscriptores y yo no me lo creo todavía. La verdad es que, bueno, el simple hecho de tener un suscriptor era algo para mí impensable, ya que yo pensaba que nadie iba a ver este canal, pero fijaos, hemos llegado a mil suscriptores y por supuesto los que están por llegar, que seguramente serán muchos, muchos. Así que gracias a esta gran familia que estamos formando, que además todos sois amorosos, vamos, me encanta mi comunidad, estoy súper contenta de lo que estoy consiguiendo y todo pues eso, gracias a vosotros, por eso es que os doy pues las gracias enormemente, de verdad. Y nada, hoy vengo a traeros el haul de mayo, ¿vale? Ya estamos en junio, pasan los meses que vuelan y ya os digo, hoy vengo a traeros el haul de mayo, ¿vale? Tengo compritas pues de maquillaje, productos naturales, tengo cositas de abón, de ebel, de maybelline, en fin, maquillalia, etcétera, etcétera. Entonces, nada, vamos a comenzar, ¿no? Antes de comenzar, como siempre, si no estáis suscritos a este canal, pues al final del vídeo os voy a dejar por un lateral de la pantalla mi cara, ¿vale? Para que cliquéis y vayáis a suscribiros. Además, activar la campanita para que así YouTube os notifique todos los vídeos que voy subiendo, ¿vale? Y así no perderos absolutamente nada de lo que pasa por este canal. Por supuesto, también os dejaré en el otro lado de la pantalla un vídeo random, que posiblemente a lo mejor lo habéis visto, pero tal vez no, ¿vale? Así que, ahí dejando eso, ya comenzamos y lo voy a hacer por los productos de abón, que es lo que más tengo. Y, bueno, vamos a empezar por unos geles. Bueno, para empezar, comentaros que yo abón hace muchísimos, muchísimos años que mi madre lo compraba, porque mi tía vendía, pues, a la piscina, lo típico, ¿no? A los conocidos, etcétera. Y, bueno, pues todos los de la familia, pues, le compraban, pero ya mi tía dejó de vender y perdimos un poco la vista a abón. Entonces, yo ya comencé con Oriflame y nos gustó mucho y, bueno, pues, era lo que básicamente comprábamos siempre. Pero, una conocida mía, una amiga de Instagram, como yo la llamo, Sandra, pues, desde hace mucho tiempo ella vende abón y siempre me estaba comentando cositas y tal, y así hablando por el tema del canal y tal, pues, le dije que le iba a comprar algunas cosillas. También sé que por aquí, por YouTube, tengo a Paloma, que, por supuesto, bueno, pues, os voy a dejar contactos, ¿vale? Tanto de Sandra como de Paloma. Por aquí abajo, por la caja de info, por si queréis pedirle cualquier productito que os llame la atención o simplemente echar un vistazo, ¿vale? Pues, podéis hacerlo tanto a la una como a la otra. Yo a ambas seguramente le pillé algunos productitos que me están llamando la atención porque, como os digo, últimamente Abón está sacando cositas muy guays y yo ya sabéis que no dejo de probar aquí y allá porque eso me encanta. Entonces vi que tenían, siguen teniendo, uy, perdón, que me iba a dar, siguen teniendo estos geles súper grandes de un litro cada uno que a mí me encantaba, uno que traía mi tía a casa que era el rosita de siempre. Pero en este caso, como vi olores nuevos, pues, quise probar. En este caso, tienen una gama enterita de este aroma de Aloha Monoi y tengo otra cosilla más, ¿vale? Y este de aquí que es de Cherry Blusón, que es de flor de cerezo y a mí ese tipo de ingrediente me gusta mucho. Entonces, pues, ya os digo, esto por aquí. Y la otra cosita que tengo de Aloha Monoi, perdón, es este esfoliante para el cuerpo. Que, bueno, para llegar a los 24,50 de gastos de envío o algo así que había en Abón en el momento en el que hice el pedido, pues me dijo Sandra, dice, cógete algún productito más para que, bueno, pues te salgan los gastos de envío gratis y no tengas esos 4 euritos fuera del pedido sin nada, sin ningún producto adicional. Entonces, pues me cogí este porque, bueno, soy muy dada a utilizar muchos esfoliantes para el cuerpo, así una o dos veces a la semana. Y este, bueno, pues digo, vamos a probarlo y así ya completamos lo de la gama. Que, por cierto, tenéis algunos productos más. Y este, bueno, os dejo precios, como siempre, abajo linkeado. Por otro lado, muchas veces en Oriflén habéis visto que he pillado este tipo de productos, que son burbujas de baño, ¿vale? O baño de burbuja. Yo siempre que vienen en ediciones especiales y cosas así de Oriflén, pues me los cojo porque para, a lo mejor, darnos un refrescón en los pies cuando los traemos cansados o darnos un bañito relajante, pues vienen súper bien. Este es de Flor de Loto y Peonía. Y, bueno, pues ya Javi lo ha utilizado y le he hecho un chorrito. Y, bueno, por eso le tiene un poquito menos, pero dice que huele muy bien. Y yo lo estaré probando próximamente. Había una oferta que si comprando uno de los productos, pues el otro te salía gratis. Así que, como soy tan fan de los limpiadores faciales, me cogí, me llamó mucho la atención el de miel, que ya sabéis que me gusta mucho ese aroma dulzón. Y este, ya os digo, es de enriquecido con yogur y miel. Es para pieles normales y sensibles, ¿vale? Ahí está. Traen, a ver, os lo digo. Traen 200 mililitros, que no lo veía y mira que está grande. Y ya de paso, pues como salía unos... O sea, era como un 2x1, eran 2x5 con algo, no recuerdo bien el precio. Pues me cogí también el de pepino y aloe vera. Que es para pieles, para todo tipo de pieles. Este ya lo ha probado Sandra. Y me ha dicho que es muy ligerito y que además tiene una textura así como para pieles sensibles, que funciona muy bien. Yo aún no he probado nada, ¿vale? Porque, bueno, lo tenía todo en la caja para enseñaroslo y que no se me traspapelara ninguno de los productos. Entonces, ya os digo, traen 200 mililitros y están bastante bien por lo que me han comentado. Bueno, por cierto, el pedido también lo hice porque viendo un canal de una compi, pues me llamó mucho la atención y digo, uy, estos productos tienen que pintar muy bien. Voy a hacerle un pedidillo a mi Sandra. Digo, ya de paso pruebo algunas cositas que ya le tenía ganas desde hace un montón de tiempo. Así que también por eso lo hice. Y en este caso, ya también necesitaba, para este tiempo que nos viene así de calor, que aquellos que me seguí desde hace ya tiempo, el año pasado por esta fecha, me cogí un lote que venía de neutrógena, la crema de día y el contorno de ojos, ¿vale? Y me fue estupendamente porque era una textura así acuosa, que cuando la ponía en la piel se fundía completamente. Entonces era agua, entonces nos resultaba pesada. Y quería algo similar para este año, ya en esta época, porque ya no nos apetece tanto las cremas untuosas, pesadas, como en invierno. Y recurrí a esta cremita de aquí, que la vi súper bien de precio, y tengo que decir que me ha agradado para bien, me ha sorprendido para bien, porque trae 100 mililitros. Me pensaba que iba a traer la misma cantidad que cualquier otra crema, 50 mililitros, pero no, es bastante grande. Así que la probaré y veremos a ver qué tal. Es para todo tipo de pieles, y tiene que ser súper refrescante, con esa textura gel que en este tiempo tanto nos gusta. Y bueno, por el pedido ya está, eso es lo que yo pedí. Y Sandra me mandó, porque tengo pendiente de cogerme uno de los productos que me llamaron la atención, que era el serum de vitamina C. Y quedamos en que me iba a mandar la muestra para probarlo, y si me iba bien, pues cogérmelo o no. ¿Vale? Entonces, pues ya os digo. Este es el Radiance Maximizing Serum. Lo probaré y veremos a ver si me sienta bien, si no, todas esas cosas. Y ella, por su cuenta, me mandó estas dos cositas. Una muestra de un labial, en un tono que por cierto me encanta, es uno de los tonos que yo más utilizo. A ver, si pone por aquí el tono, pues no, no veo el tono. Por aquí viene un código, pero no sé si será ese. Aquí pone un Forget Table. Un Forget Table. No sé si será ese el tono del labial o no. Lo pondré por aquí por el tocador para tenerlo a mano y pintarme y probarlo. Y por otro lado, esta mascarilla tipo Tissue, que tiene pintaza. Vamos, le estuve mirando, echando un ojo cuando me llegó, y tiene súper pintaza. Es la Youth Boosting con extracto de vino rojo, de vino rosado supongo, o vino tinto o algo así. Y bueno, pues tiene, parece uva obviamente, porque es de vino y tal. Y bueno, pues aquí pone más o menos como aplicarla y eso. Y en el pedido, como te lo mandan desde la empresa, ¿vale? Desde Abon, pues te mandan un catálogo, que es este de aquí. Este es el próximo, el que sería pues de este mes. Hay cositas bastante interesantes, ya le he estado echando un ojo. Así que ya veremos si cae algo más o no este mes. Pasamos a cositas de naturales, a cositas de la marca Jabonarium. Tenía pendiente cogerme vitamina E, que me hacía falta, para el tema de cutículas, en fin. Cositas así en plan mascarillas y estas cosas. Y ya de paso pedí otras cosas que necesitaba para hacer recetitas, pues como por ejemplo, bálsamo de labios, que quiero hacer casero. En fin, ya os iré contando. Entonces, pues eso, hice un pedido a la web Jabonarium, que os la voy a dejar como siempre abajo, por si queréis bichear también. En la cajita venía esto de aquí, que es una receta, ¿vale? De un cosmético, en este caso. La mía es mascarilla limpiadora, con arcilla verde e hidrolato de azahar. Te pone por aquí los ingredientes y por aquí cómo se hace. ¿Vale? Y el uso, los beneficios, en fin, todas estas cosas. Paso a enseñaros los productos. Cogí esto de aquí, que es manteca de cacao. Cuando vosotros abrí esto, todavía no lo he utilizado, pero no pude guardarme las ganas de abrirlo y ver qué tal. Pues bueno, ya os digo, manteca de cacao orgánico desodorizado. Son, no recuerdo si 125 o 250 gramos, por ahí andará. Y salía más o menos sobre unos 3 euros. Pues tú abres esto y huele, esto huele a cacao que te quieres morir. Os voy a sacar un trocito para que veáis cómo viene. Lo que pasa es que esto se funde al contacto con el calor. El calor viene así, ¿vale? Como en una especie de piedra, vamos, con un trocito. Y esto luego ponemos la cantidad que queramos en un bol al baño María y lo diluimos. ¿Vale? Lo hacemos... Pero vaya, esto es, vamos, una manteca natural que podemos hacer nosotros incluso de crema, ¿vale? Por otro lado tengo estos dos botecitos, que este es vitamina E, ¿vale? Y es, la vitamina E, es un potente antioxidante que protege las células de agresiones como la contaminación de los pesticidas, el estrés, el tabaco. Esto sobre todo es para darle espacio de tiempo para que no se enrancien aceites, para el pelo, que va también muy bien para darle fuerza. En fin, para bastantes cosas. Y por este lado aceite de argam. Me hacía falta porque el que tenía ya se me acabó. Y me cogí este, aunque yo todavía no estoy muy puesta con el formato de los botecitos ni la cantidad que cada uno lleva. Entonces lo pedí pequeñito. Pero bueno, si me va bien este, pues seguramente me coja un formato más grande. Este es de 30 mililitros y la vitamina E también. Sin embargo, lo tengo en el baño. También me pedí el aceite de árbol de té, el aceite esencial. Y ese viene en un formato el doble de este. Sería una cosa así, más o menos. Pero bueno, no me la he traído porque se me ha olvidado. Pero deciros que también lo cogí en esta página web porque también me hacía falta. Y es más grande. Así que genial. No tanto como este que os voy a enseñar ahora, que es el aceite de almendras. Todavía tengo el que compré en Primor. Me queda más o menos menos de medio. Pero digo, bueno, para tener ahí, si no lo abro, no hay problema. No se enrancia si no lo abres. Pero bueno, ya una vez abierto, pues sí va perdiendo su... La fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, este es el aceite de almendras y son 125 mililitros. Ya os digo, el otro de árbol de té es, digamos, la mitad de este. Aproximadamente, ¿vale? Pero está genial porque yo el aceite de árbol de té lo utilizo un montón. Pasamos a tema maquillaje, que ya sería de maquillaje y de online cosméticos. ¿Vale? Y en Maquillalia cogí cositas de Maybelline y en online cosméticos de Belle. ¿Vale? Tenía un montón de ganas de empezar ya a probar cositas de la marca Belle en cuanto a base de maquillaje y eso. Y seguramente reconoceréis algunas de ellas porque estaréis hartas de ver este tipo de productos. Se trata de la prebase, que no me sale el nombre, la prebase anti-smog de Belle. Con extracto de semilla de sésamo, tiene minerales marinos, protección antipolución, tiene aloe vera, o sea, zumo de aloe vera. En fin, tiene un montón de cosas buenas para la piel y lo he utilizado en dos ocasiones y la verdad es que me ha gustado. Viene a ser hidratante y lo he puesto con una base mate, ¿vale? De acabado mate. Y tengo que decir que me ha funcionado genial porque además me ha dado duración a la base y no me ha desecado la piel. Así que estoy encantada. Por otro lado, la Nude & Moist, también de la misma línea del primer, de la prebase, es también con extracto de sésamo, con betaina o betaine, no sé lo que es. Ayuda a protegernos de las luces azules, de las luces pues tipo móviles, ordenadores, etc. ¿Vale? Para que no envejezca la piel prematuramente. También la he utilizado, es la que llevo hoy, la base es la que llevo hoy, me queda, vamos, pintada, me queda perfecta en mi tono de cuello y cara. Así que me gusta mucho también, creo que se está convirtiendo en otra de mis favoritas. Así que no os digo más porque ya haré reseña como siempre. Que tengo pendiente un montón de reseñas de base y me voy a ir poniendo al día ya, ¿vale? Y por último, tenía un montón de ganas de cogerme estos polvitos que son los Ultra Blurring, Ultra Blurring, no sé cómo se pronuncia. Huelen que te quieres morir a algodón de azúcar, así como a un toque avainillado. Tienen así un ligero tono piel, pero se camufla perfectamente con la piel, te deja la piel preciosa. La verdad es que me gusta mucho, ayuda a disimular un poquito los poritos, le da un aspecto natural, así como satinado, ¿vale? Sin ser luminoso, no sé si me explico, pero me gusta mucho. Dice que son polvos embellecedores y totalmente de acuerdo porque dejan una piel muy bonita. La verdad es que sí, me están gustando mucho. Y por último, ya sabéis que soy muy propensa a coger delineadores de ojos. Y este es en formato pincel líquido, que bueno, pues es un formato que la verdad me está gustando mucho últimamente. Es lo que más utilizo, sinceramente, porque me lo hago súper rápido. También es el que llevo aplicado en el look de hoy, en la línea de arriba, de pestañas. Y este es el Eyeliner Precise Liquid, o Precise Liquid Eyeliner, también puede ser, de la gama Hipoalergénica, ¿vale? Y tiene este pincel de aquí. Este pincel de aquí, ¿vale? Os voy a hacer un swatch por aquí. Es súper negro, seca en mate y dura muchísimo. En el tono 01, ¿vale? Lo podéis ver ahí en la caja. Y ya os digo, luego le vamos a hacer así, para que veáis que no se quita, ¿vale? Ese de ahí. Y de vez, nada más. Es lo único que me cogí, ¿vale? Ahora nos vamos a Maquillalia, que me cogí otra base de maquillaje que ha salido nueva de Maybelline, que es la Dream Urban Cover. Esta de aquí. Y, bueno, la de Belle me la cogí, la Nude & Moist, me la cogí en el tono... A ver, ¿dónde lo tiene? 02, ¿vale? En el tono 02. Y esta de aquí, la de Maybelline, la tengo en el tono sésamo. Pero, si me hubiera cogido uno menos, seguramente me hubiera funcionado súper bien, porque este me queda un pelín subido. Pero bueno, ahora que viene el calor, que nos ponemos al sol, aunque sea en nuestra terraza, porque no sabemos lo que nos espera este verano, Bueno, pues... Creo que me va a venir bien, ¿vale? Así que es la 116, sésamo. Sésame. Y, bueno, pues dice que va a ser una cobertura alta, una full coverage. Tiene protección también con las luces de los dispositivos, etc. Tiene filtro de antipolución y Broad Spectrum, que no sé exactamente lo que es. Pero vaya, ya la he utilizado también y me gusta bastante. Ya, como os digo, hablaré de ella. Y por último, y ya para finalizar este haul, o super mega haul, porque llevamos ya un montón de tiempo grabando, tenemos esto de aquí. Tenía muchísimas ganas de probar los lápices Tattoo Liner de Maybelline y tengo que decir que son una auténtica pasada. Son una maravilla estos delineadores de ojo. Yo lo utilizo tanto en la línea de pestaña inferior como superior, superior, inferior, como en la waterliner. Y funciona tanto fuera como dentro, super bien. Pigmentan, duran, vamos, me gustan mucho. Los tengo en el tono 910 de Ball Brown y en el 942 Rich Berry. Os voy a hacer unos swatches para que veáis más o menos como pigmentan un montón, ya os lo digo. También el Ball Brown es el que llevo hoy en la línea de abajo, en la inferior. Y ya os digo, pigmentan muchísimo y duran también un montón. Son estos dos de aquí afuera, ¿vale? El de dentro del delineador, pues los otros dos. Y la verdad es que ya os digo, pigmentan un montón y duran. Y por último, quise probar la última máscara de pestañas que ha sacado también Maybelline. Como veis, ha sido un poco todo de una marca y todo de otra. Es la de Fancy's Last Lift Máscara. Y tiene gupillón de fibras naturales, que son las que a mí me gustan porque me dejan pestañazas. Yo tengo comprobadísimo que cuando utilizo gupillones de silicona, no, me dejan las pestañas fatal, no me gustan nada, se me apelmazan. Sin embargo, las de fibras naturales, las de pelito de toda la vida, me funcionan súper bien. Y con trimas gorditas, mejor, ¿vale? A mí, yo tengo las pestañas súper cortitas, muy lacias y necesito volumen, longitud y todo lo que se le pueda dar a las pestañas. Así que bueno, pues este es el cepillo de la máscara, tipo reloj de arena, ¿vale? Gordito por un extremo y gordito por el otro. Y ya os digo, me funciona muy muy bien. Este es el que llevo hoy, es la máscara que llevo hoy aplicada y me deja unas pestañas que a mí me gustan bastante. Y nada más, esto sería todo por el vídeo de las compritas de este mes de mayo. Tengo por aquí los swatches para que veáis que no se va y le estoy dando bastante fuerte, vaya. Así que nada, ahí se quedan. Y nada más, espero que os haya gustado todas las cositas, que os haya al menos entretenido este vídeo. Nos vemos en uno próximo, un besazo enorme. ¡Chau!